Ya salieron los comunistas y los anticomunistas a desprestigiar a Amelia. Vamos a ver como yo empiezo este video, porque esto no tiene perdón de Dios. Todos hemos visto lo que ha pasado a raíz del video de la muchachita Amelia Calzadilla. Ha sido una explosión de muchísima gente apoyándola, porque mucha gente ve lo que ella dijo como una realidad que está pasando el pueblo cubano, y específicamente la mujer cubana, que es la que lleva mayoritariamente el peso del hogar. Pero salieron, en primer lugar, salieron los comunistas o los defensores de la dictadura, o los agentes de puentes de amor con Carlos Blasso, a denigrar a la muchachita. Y a, ¿cómo se pudiera decir? A desmentir el discurso solamente porque la muchachita tiene las uñas pintadas, tiene una lamparita, tiene algunas pequeñas cositas que no son normales en Cuba, que solamente lo tienen algunas personas que tienen ciertos recursos. Y ya como ella ha tenido ciertos recursos, o tiene ciertas posibilidades, o ha tenido ciertas posibilidades, ya el discurso no es válido. Ya ese discurso no es válido para ese grupo. Porque, como ella lo dijo en el video, ella tiene familia en el extranjero que parece que la han apoyado, y ha podido tener ciertas determinadas cositas en la casa. Porque es de la única manera. No, no, no. Hay dos maneras en Cuba de tener ciertas cositas. Una, es teniendo familiares en el extranjero, que te manden dinerito, porque hay gente que tiene familiares y no manda ni carajo, que te manden dinerito, que te manden recursos, o robándole al gobierno. Esas son las dos únicas opciones que hay en Cuba. Porque del salario, de tu salario, usted no puede mantener una casa, que se ve que la muchacha tiene una casita bastante arregladita. De tu salario, de tu trabajo. Olvídate de eso, que tú no lo puedes hacer. No se puede hacer ni hoy, ni ayer, ni nunca en Cuba. Es decir, que en Cuba nada más hay dos opciones para vivir ciertamente bien. Familiares en el extranjero o robar. Que en Cuba robar, si le robas al gobierno, se ve mal. Normal, eso es la justa compensación. O sea, la justa compensación. Yo te robo, porque tú me estás robando desde que, desde 1959. Me has robado mi libertad, me has robado mis derechos, me has robado, me lo has robado todo. Entonces, esta es la oportunidad que tengo yo de mi justa compensación, robártelo. En mi caso, yo trabajé en la pesquera, trabajé en la aceitera, trabajé en Coppelia. En donde quiera que yo trabajé, me lo robé todo lo que veía por delante. Y estoy seguro que, como yo, hay millones de cubanos que han hecho lo mismo. Aparte, lo hace el gobierno todos los días y todos los funcionarios del gobierno. Porque, ¿cómo tú te explicas que todos los funcionarios del gobierno están panzones, gordos y bien rozagantes? De algún lugar están robando. Porque en Cuba es muy difícil que la gente esté gorda por toda la problemática del diario vivir en Cuba. Entonces, vuelvo y repito. Estos agentes de Carlos Lazo, agentes de Puente de Amor, los defensores de la dictadura, ¿tú sabes? Están desmostrando el discurso porque la chiquita vive relativamente bien y ya, ya no es válido el discurso. Porque para ellos, para que ese discurso, esa molestia que tiene que tener esa mujer, tiene que vivir en coco solo, en piso de tierra, en casa de guano. Para que ese discurso tenga cierta validez. Pero tampoco va a tener validez. Porque le van a decir, gracias a la revolución, tan si quieras, puedes vivir en esa inmundicia que vives. Porque si tú con la revolución no has podido lograr nada antes de la revolución, usted hubiera vivido en el barrio Las Yaguas, y toda esa perolata asquerosa que tienen ellos. Quiere decir que la crítica, la dictadura, para ese sector de Carlos Lazo y los comunistas y todas esas cosas, no hay crítica. En contra de la dictadura, no hay crítica. Lo único que se puede decir es, abajo el bloqueo. Eso es lo único que ellos pueden decir. Fuera de ahí, todo lo que tú digas es falso, pagado por el imperio, pagado por Otahora, pagado por el ISL, y ahora ten cuidado, no me metan así, yo también estoy metido en eso ya. He pagado por el protestón. O por las Naciones Unidas, o sea, horario, porque esta gente se inventa en unas películas terribles. ¡Qué terrible la situación cubana! ¡Qué terrible! Pero no se queda ahí. Si los anticomunistas están molestos con esta situación, los anticomunistas peor. A ser sincero, yo no lo he visto todavía. No lo he visto todavía, pero no quiere decir que no va a pasar. No quiere decir que no va a pasar. Ahora, ellos están entretenidos con la cumbre y eso, y la bobería, y Marco Rubio, y todo lo otro que ha descarado eso. Pero ahorita cuando ellos lleguen a Miami, que se asienten de verdad, y vuelvan, y se pongan a buscar de Amelia allá, y encuentren a Amelia en alguna reunión, o al lado, o retratada sin querer, al lado una foto de Che, o de Fidel, o de Azcanel, una tontería de esas cosas de la vida. Esto es cambio fraude. Esta es un agente de la seguridad. Esta lo que está es tratando de cambiar, porque esta es agente, igual que, fíjate que son amiguitas de Saily, y crearán otro sistema de esas donde volvemos, donde ellos volverán a hundir otro cubano más, que tiene el valor de tan siquiera de hablar. Porque si a los del lado allá, y a los del lado acá, tampoco le interesa un cambio en Cuba. Yo no sé si a mí me interesa un cambio en Cuba, eso júzguelo usted. Usted lo juzgue. Yo no voy a decir lo que yo pienso, porque sería, al final usted no me va a creer. Entonces usted juzgue lo que le dé la gana, como estoy juzgando yo a los dos lados. Esta gente de aquí, de los supuestos derechistas, los anticastristas, los anticomunistas, los conservadores, yo no sé qué coño son esta gente. Yo no sé si están liderados por la pajarita tormentada. Ahorita salen. Ahorita salen con algunas fotitos. ¿Viste? Se los dije. Cambio fraude. Estas gente son hechos por la dictadura. Y no sé qué, y no sé qué más. Todo depende también si se vuelve un empleado de ellos. Si se vuelve un empleado de ellos y dice lo que ellos quieren que diga, ahí instantáneamente le dan dinero, le dan recursos, hacen de todo hasta que caen presos. Cuando quedan presos, ahí se jodieron. Pero mientras están en la calle, y llegan a Miami. Si le da por ir, si llegan a Miami, ¿por qué no se quedaron? Tenían que quedarse a luchar y no sé qué cosas. Cosa que ellos no hicieron tampoco, pero, o sea, esto es una locura. Esto para donde quiera que usted lo mire, es una locura. A los comunistas no les sirve, y a los anticomunistas tampoco les sirve. Libertad para Cuba. La libertad para Cuba viene sola. Viene sola, olvídense de nosotros. Ellos vienen solos, no saben por qué vienen solos. Porque se están calentando la nevera. La nevera se está calentando y no hay forma de cómo bajarle la temperatura. El cubano que está allí, no nosotros aquí, nosotros aquí tenemos tremendo perro miedo. Los cubanos que están allí, la necesidad les hace perder el miedo. La necesidad los obliga a tener que hablar. Y ahora tienen la plataforma para hablar. Ya vimos las declaraciones de la misma muchachita, donde estaba diciendo que ya la policía la está siguiendo, esto, lo otro. ¿Por qué? Intimidación. Si la muchachita le da por seguir, ¿qué tú crees que va a terminar siendo? Porque ella no está preparada en un acelerón, en un encabronamiento que le dio por los problemas que está viviendo. Se paró en las redes sociales a decir lo que tenía que decir, lo que ella cree. ¿Pero en qué tú crees que para eso sí es? Viniendo para acá. Cuando llega aquí, a los tres días pasa por tres programas de YouTube, un programa de televisión, un programa de radio, después se acabó. Y ahí seguirán viviendo los mismos que llevan viviendo de toda esta politiquería por los últimos 63 años de allá y de acá. Qué lamentable el sufrimiento del pueblo cubano. ¿Cómo se juega con el pueblo cubano? ¿Cómo gente de un lado y de otro se presta para dañar a nuestra propia gente? Solamente por una ideología política. Y lo peor de todo, que los del lado acá, los que lo apoyan, muchos no quieren vivir allá. Y los que estamos aquí, no queremos ir allá a luchar para defender los que están allá. Esto es una mierda por donde quiera. Por donde quiera es una mierda. Pero yo aquí, dando mi opinión, que es lo que llevo haciendo por ocho años. Ni allá. No voy. Y aquí, no comuzgo con los que dicen ser mayoría. Entonces me paro en el centro y un día, un poquito para acá. Y otro día, un poquito para allá. Pero mientras tanto, en mi carro, diciendo lo que pienso. Si te gustó el video, ¿te gustó el video? Está bueno, ¿verdad? A mí me gustó muchísimo. Suscríbete. Dale un like. ¿Para qué te voy a decir el tío de la campanita? Si eso va por la casa. Aquí abajito, aquí hay una de esas que dice gracias. Si quieres apoyar el canal, tú sabes, échala ahí. Si no, únete al canal y tiene un like, tú sabes. Si no, dale un dislike. Y si no, no me miren más. Y si no, vuelveme a miren. Nos vemos. Cuídense mucho.